Mina Bonino, la esposa de la estrella del Real Madrid, Fede Valverde, es mucho más que la esposa de un futbolista. Ella es una figura pública por derecho propio, una mujer que ha sabido construir una carrera y una identidad que trasciende su relación con el famoso jugador. Es una exitosa periodista, una apasionada argentina y una madre dedicada. Su carrera en el periodismo ha sido marcada por su habilidad para conectar con la audiencia y su pasión por contar historias que importan. Como madre, Mina equilibra su vida profesional con el amor y la atención que brinda a su familia. Recientemente, se encontró en el ojo del huracán en las redes sociales, provocando un debate público e incluso una respuesta del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Este incidente puso de manifiesto la influencia que tiene Mina en el ámbito público y cómo su voz puede resonar en diferentes esferas. Este incidente, sin embargo, solo ofrece una pequeña mirada a la vida de una mujer que está forjando su propio camino. Mina no se deja definir por un solo evento o por su relación con una figura deportiva. Ella es una mujer multifacética que sigue explorando nuevas oportunidades y desafíos. La historia de Mina es una de pasión, resiliencia y compromiso con ser fiel a sí misma. Su capacidad para enfrentar la adversidad y seguir adelante con determinación es inspiradora. Mina demuestra que es posible ser exitosa en múltiples áreas de la vida sin perder la esencia de quién eres. Desde sus inicios en Argentina hasta su vida actual en Madrid, Mina sigue cautivando al público con su honestidad, humor e inquebrantable apoyo a su familia. Su viaje desde Sudamérica hasta Europa ha sido una aventura llena de aprendizajes y crecimiento personal. Esta es la historia de Mina Bonino, una mujer que desafía las categorizaciones fáciles. Ella es un ejemplo de cómo se puede ser una figura pública y mantener la autenticidad. Mina no solo apoya a su esposo en su carrera, sino que también se asegura de que su propia voz sea escuchada. Es una historia que se extiende más allá del campo de fútbol y llega al corazón de una familia que navega las alegrías y los desafíos de la vida pública. La vida de Mina Bonino es un testimonio de cómo se puede equilibrar la vida profesional y personal y cómo se puede ser una inspiración para otros mientras se mantiene fiel a uno mismo. Nacida y criada en Argentina, Mina Bonino lleva su herencia sudamericana con orgullo. Su amor por su país natal es palpable, especialmente cuando se trata de fútbol. Una ferviente seguidora de River Plate, uno de los clubes más importantes de Argentina, la pasión de Mina por el deporte es profunda. Este fervor se hace evidente en sus publicaciones en redes sociales, donde anima con entusiasmo a su equipo y comparte sus reacciones sin filtro con sus seguidores. Este amor genuino por el fútbol, un deporte profundamente arraigado en la cultura argentina, ofrece una visión de la crianza de Mina y los valores que aprecia. Sus raíces argentinas le han infundido un fuerte sentido de familia, amor por la buena comida y aprecio por los placeres simples de la vida. Estos valores han moldeado la perspectiva de Mina sobre la vida y continúan influyendo en sus interacciones con el mundo. La carrera de Mina en el periodismo comenzó mucho antes de conocer a Fede Valverde. Una talentosa escritora con un ingenio agudo y un buen ojo para las historias, rápidamente se hizo un nombre en el competitivo mundo de los medios argentinos. Su trabajo a menudo se centraba en los deportes, algo natural dada su pasión de toda la vida. Su talento y dedicación la llevaron a importantes medios de comunicación, donde perfeccionó sus habilidades y se consolidó como una periodista respetada. Sin embargo, la trayectoria profesional de Mina dio un giro inesperado cuando decidió dar un paso atrás en el periodismo para centrarse en su creciente familia. Esta decisión, aunque difícil, mostró el compromiso de Mina con sus seres queridos. También puso de manifiesto su capacidad de adaptación y su voluntad de aceptar nuevos retos, cualidades que le serían muy útiles en los años venideros. Más. Allá de los titulares. Un vistazo a la vida de Mina. A sus 30 años, Mina Bonino es una mujer polifacética. No solo es conocida por su trabajo en los medios de comunicación, sino también por su habilidad para equilibrar múltiples roles en su vida diaria. Desde ser una presentadora de radio hasta una entusiasta del fitness, Mina demuestra que es posible tener éxito en diversas áreas. Con una estatura de 1.73 metros, o 5 pies y 8 pulgadas, es conocida por su belleza impactante y su compromiso con la buena forma física. Su dedicación al ejercicio no solo se refleja en su apariencia, sino también en su energía y vitalidad. Mina es un ejemplo de cómo la disciplina y la constancia pueden llevar a una vida más saludable y equilibrada. Sus redes sociales a menudo ofrecen vistazos a sus rutinas de ejercicio, mostrando su dedicación por mantener un estilo de vida saludable. Desde sesiones de yoga hasta entrenamientos de alta intensidad, Mina comparte su viaje de fitness con sus seguidores, inspirándolos a adoptar hábitos más saludables. Sus videos y publicaciones no solo son informativos, sino también motivadores, animando a otros a seguir sus pasos. Más allá de sus atributos físicos, Mina posee una personalidad cálida y atractiva que brilla en sus interacciones con los demás. Su capacidad para conectar con las personas es evidente en cada encuentro, ya sea con amigos cercanos o con nuevos conocidos. Mina tiene una habilidad especial para hacer que todos se sientan valorados y escuchados, lo que la convierte en una figura querida en su comunidad. Su sentido del humor es contagioso, y su naturalidad la hace cercana a personas de todos los ámbitos de la vida. No importa la situación, Mina siempre encuentra una manera de hacer reír a los demás, creando un ambiente de alegría y camaradería. Su risa es una de sus características más distintivas, y es algo que sus amigos y seguidores aprecian profundamente. Ya sea compartiendo anécdotas sobre sus hijos, burlándose de sí misma, o simplemente disfrutando de momentos cotidianos, Mina siempre encuentra la manera de hacer que cada día sea especial. Su amor por sus hijos es evidente en cada interacción, y su capacidad para equilibrar su vida profesional y personal es verdaderamente inspiradora. O expresando su amor por Fede, su pareja, Mina muestra una faceta de su vida que es profundamente personal y emotiva. Su relación con Fede es un testimonio de su capacidad para amar y ser amada, y es algo que ella valora enormemente. Juntos forman una pareja que inspira a otros con su amor y compromiso mutuo. La autenticidad de Mina brilla con luz propia. En un mundo donde la superficialidad a menudo prevalece, Mina se destaca por su sinceridad y transparencia. Ella no tiene miedo de mostrar sus vulnerabilidades y compartir sus experiencias de vida, lo que la hace aún más relatable y querida por su audiencia. Es esta autenticidad la que le ha granjeado el cariño de una audiencia global y ha consolidado su estatus como una querida figura pública. Su capacidad para mantenerse fiel a sí misma, mientras inspira y motiva a otros, es lo que la hace verdaderamente especial. Mina Bonino no es solo una figura pública. Es un ejemplo de cómo vivir una vida plena y auténtica. La familia Valverde. Amor, matrimonio e hijos. La historia de Mina y Fede es un hermoso ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la distancia. La historia de amor de Mina y Fede es propia de la era moderna. Se conocieron a través de amigos en común y rápidamente sintieron una conexión especial. Su relación floreció a pesar de la distancia geográfica, con Mina en Argentina y Fede, jugando al fútbol en España. A pesar de los miles de kilómetros que los separaban, su amor solo se fortaleció con el tiempo. Su historia de amor se desarrolló a través de llamadas telefónicas, videollamadas y momentos robados juntos siempre que sus apretadas agendas se lo permitían. Cada llamada y cada mensaje de texto eran un recordatorio de su amor y compromiso mutuo. Su conexión demostró ser fuerte. Y en 2020, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Benicio. La llegada de Benicio fue un momento de inmensa alegría y un nuevo capítulo en su historia de amor. Seguido de su hija, Alba, en 2022. Con la llegada de Alba, su familia se completó y su hogar se llenó de risas y amor. Aunque inicialmente optaron por una boda civil debido a la pandemia de COVID-19, su amor no se vio afectado por las circunstancias. La ceremonia fue íntima y llena de significado. Un reflejo de su compromiso y amor profundo. Más tarde celebraron su amor con una gran ceremonia nupcial en Madrid en 2022. La boda fue un evento espectacular, lleno de amigos y familiares que se reunieron para celebrar su unión. El amor de la pareja por el otro y por sus hijos es evidente en sus publicaciones en redes sociales, que ofrecen una entrañable mirada a su vida familiar. Sus fotos y videos muestran momentos de felicidad y unión, desde cumpleaños hasta simples tardes en el parque, que ofrecen una entrañable mirada a su vida familiar. Cada publicación es un testimonio.